¿Qué facultades tienen miembros en el colectivo? ¿Cuándo se formó el colectivo? Es un bebé, apenas tenemos dos meses de haberlo creado. Tenemos un mes y medio trabajando en nuestras actividades porque son con antesala de todo lo que hicimos el semestre pasado. Actualmente ya formamos, creo que somos 45 integrantes en el colectivo Metamorfosis. De todas las facultades de acepción de ingeniería, la extensión de Camargo y la extensión Juárez. Estamos buscando la manera de conectar ahí. También tenemos conexiones en Parra y en Delicias. Ok, ¿cuáles son las acciones del colectivo? ¿Las qué, perdón? Este colectivo de yo como persona de la comunidad encontrarme a otra persona de la comunidad en mi facultad o en otras facultades que haya vivido lo mismo que yo. Porque, como sabemos, todas las personas vivimos cosas distintas y no todos van a comprender lo que nosotros vivimos. Y es una unión de todos nosotros que vamos a poder encontrar este lugar seguro. Y la segunda es que el colectivo Metamorfosis, a través de performance artísticos, buscamos la concientización y el cambio de toda la comunidad estudiantil, tanto como de estudiantes, docentes y administrativos, a través del arte. ¿Por qué? Porque una persona que toda su vida ha vivido, o sea, si una persona de 50 años que toda su vida ha vivido con que esto está bien, esto está mal, no le podemos cambiar su manera de crearse, su manera de vida. Pero, a través del arte, podemos que tenga esta persona un punto de vista diferente. Yo no, nosotros que somos de derecho nos encanta debatir, pero no podemos llegar a una persona debatiendo con estos temas porque siempre van a estar a la defensiva. Y a través de performance artísticos podemos llegar a esos corazones que realmente quieren comprenderlo, pero por cuestiones de tabús y cultura general no se permiten dar este brinco. Ok. Entonces, ¿la historia surge? ¿A quién se le ocurrió la idea de abrir un colectivo a ti? Sí. Ok. Yo soy el presidente del colectivo. El colectivo nace, literalmente, o sea, sí fue mi idea, pero lo creamos nosotros tres juntos. La verdad, este, si Diana y GEO no hubiera podido crear esto y todas las personas que nos han ayudado, este, la verdad, nace de la primera comisión LGBT que se hace en una sociedad de alumnos a nivel WASH. Esta fue la primera comisión en su especie. Ahorita, actualmente, ya se le recomienda a todas las sociedades de alumnos tener un secretario de identidad de género actualmente. Gracias. Pero sí, esto nace a base de esta primera comisión donde nosotros dijimos es que hay mucho cambio, hay mucho ámbito en el cual trabajar y nosotros como, o sea, como catedráticos de una universidad, la cual tiene tantos alumnos, o sea, no puede ser posible que en temas de derechos humanos seamos tan ineficientes. O sea, realmente, el colectivo llegó, es un colectivo universitario, primeramente, también aceptamos personas que no son parte de la universidad, que tienen mucho que aportar, pero normalmente está conformado por puros estudiantes, porque es un colectivo de personas LGBT, para personas LGBT universitarias. Tenemos diferentes performance, diferentes eventos y principalmente es para apoyarnos entre nosotros. Ok, entonces empezando a trabajar como desde el semestre pasado en estas acciones, ¿qué tanta resistencia han encontrado realmente, o resistencia a la aceptación, capaz que hay muchas aceptaciones y no es el prejuicioso? Pues realmente, el semestre pasado, no puedo decir que la tuvimos fácil, la verdad, o sea, tuvimos como tanto apoyo, como tanto barreras por parte de la escuela. Realmente, realmente, yo agradezco mucho al licenciado Rivera Campos, porque él nos apoyó cuando era licenciado, cuando era el director de Derecho, él fue el que nos dio todo el apoyo para hacer el primer festival. O sea, yo todavía me acuerdo, y no voy a asustrarlo, que llegamos con la espada de seguridad, nada, de queremos hacer esto, y él nos dijo, miren y Edgar, primeramente, le invito a una soa, siéntese, platiquemos. Y, ¿qué le parece si lo manejamos así, si lo manejamos así? Va, es un ruido muy suave para adelante. Este, sí recibimos como está rechazo por parte del rector actual que estaba en turno, porque nosotros, uno de nuestros proyectos se llamaba Un Camino Libre de Discriminación, que ahorita se llaman Pasos de Libertad, porque consiste en pintar pasos peatonales. El primer paso peatonal que pintamos fue el de Derecho, con el mensaje de que si la facultad de Derecho era la facultad más machista, más misógina y más homofóbica que hay en toda la UASH, y Derecho daba el cambio, cualquier facultad daba el cambio. Y ahorita, en nuestra segunda edición, es el momento de dar el cambio. Es cuando todas las facultades nos estamos uniendo para dar este paso de libertad que necesitamos para dar el cambio. Es de la parte Presidente. Bueno, entonces, estamos hablando de una facultad, aparte, el estudio del Derecho es eminentemente humanista, ¿no? O sea, creo que una persona que estudia Derecho, sea cual sea la vertiente hacia la cual se vaya a dedicar el resto de su vida, creo que tiene que ser una persona netamente humanista, ¿no? No hay otra manera. O sea, el Derecho es, en mi opinión, ¿qué más humanista que el Derecho? ¿Qué otra carrera es más humanista que, a salvo la filosofía, ¿no? Pero, aparte, ¿y quién hizo la filosofía y el Derecho convergen en algún momento, no? Entonces, este, me parece que es una iniciativa interesante. ¿Cuántos estudiantes de la Facultad de Derecho hay en el colectivo? Ay, ahorita de Derecho, ¿cómo somos? Quince, aproximadamente. ¿De cuántos son en total? Cuarenta y cinco, cincuenta. Somos de entre cuarenta y cinco y cincuenta personas, ajá. Ok, pues es bastante, bastante población, ¿no? Porque sí han ido ahí permeando ustedes en este caso. La verdad, yo creo que de facultades, las facultades que más integrantes conforman a metamorfosis es Derecho y Artes. Ah, sí. Derecho y Artes son las facultades que más integrantes tiene nuestro colectivo. Sí. Y luego, pues ya serían químicas, este, filo, pero sí. ¿Qué tan difícil creen que ustedes, que es para un estudiante en estos tiempos, dar el paso, a lo mejor no tanto de pertenecer al colectivo, porque eso ya requiere activismo y no todos tenemos como que la personalidad y el temperamento para ser realmente activistas, ¿no? Eso es claro. Pero ¿qué tan difícil es para un joven en estos tiempos dar el paso de expresar abiertamente algo que es? O sea, ya ni siquiera estamos hablando de rosa y azul, ¿no? Estamos hablando de lo que eres en general, ¿no? O ¿qué tan importante sería? Porque a lo mejor ni siquiera tiene importancia, o sea, ni siquiera deberíamos de darle importancia a algo que se supone que debe de quedar en tu vida y que nadie se debería meter con lo que eres. Pues yo creo que, o sea, todos tenemos esa libertad, ¿no? De expresar lo que somos y lo que queremos, pero al final de cuentas todavía vivimos en un entorno muy machista, con un machismo sumamente arraigado y eso es lo que limita mucho a las personas a poder libremente expresar lo que quieren o lo que son. Inclusive, pues el hecho de que alguien, de que un chico vaya con una falda, o sea, para la gente todavía es un tabú muy grande y pues es lo que nosotros buscamos con el colectivo, que esos jóvenes puedan expresarse, puedan maquillarse, inclusive si no son parte de la comunidad, porque hay muchas personas fuera de la comunidad que les gusta maquillarse, que les gusta usar faldas y una prenda o un maquillaje no define cómo eres, no define tu personalidad y a la fecha siento que todavía es muy complicado de que se puedan expresar libremente, porque todavía hay mucho prejuicio y mucho machismo en la sociedad. Ok, ¿y esperan que cambie pronto? Sí. Más pronto que tarde. Realmente, o sea, sí, nosotros esperamos que exista el cambio. En nuestro colectivo no solo hay gente activista, también hay gente que simplemente busca encontrar una comunidad en la cual sentirse aceptado vaya. No necesariamente tienen que ser activistas para pertenecer a metamorfosis, metamorfosis le abre las puertas a cualquier persona que quiera participar, o simplemente encontrar una familia, la verdad. Actualmente yo también considero al igual que mi compañera, que es muy difícil, porque en bonan varias cuestiones. O sea, Chihuahua es de los estados más machistas de México, y luego como joven universitario que está estudiando una carrera, el salir del clóset a lo mejor para unos, porque yo hablo desde mi privilegio, porque yo nunca salí del clóset, pero conozco casos en los cuales el hecho de que sus papás se dieran cuenta de que salieron del clóset, o simplemente que les gustan hombres, mujeres, desemboquen algo mucho peor, tanto como los corran de su casa, como que los dejen de pagar la escuela. O sea, realmente sí es un problema, pero no es un problema que podamos cambiar inmediatamente. Esto es un problema que traemos desde la raíz y simplemente con la educación podemos cambiar. A eso es a lo que vamos a dedicar metamorfosis, a cambiar desde la educación, desde un punto artístico, para que puedan las generaciones que vienen tener una universidad más diversa. Sería como el ideal tener que, a que haya, o sea, que llegue un día en el que ni siquiera digas salir del clóset, ¿no? O sea, que así como yo nunca salí del clóset, es que yo siempre fui, ni me interesó, ni a nadie a mi alrededor le interesó. Exacto. Eso, entonces, que ese término dejara de salir del clóset, es que todavía no sale del clóset, es que a nadie le importa, ¿no? O sea, digo, eso debería ser, a nadie le debe importar qué haces con tu vida. Que de hecho, actualmente, ya nuestras nuevas generaciones van un poquito cambiantes, porque todavía nuestras generaciones, que ahorita estamos en la universidad, sufrimos en la infancia el hecho de que llega tu tía y te alabran los cachetes, y tú te tenías que dejar porque era tu tía y no podías faltarle al respeto. Y actualmente, las nuevas generaciones son de que no les gusta que los toquen, de que si realmente no quieren algo, un niño ya de ocho años dice, no me toques. Y está perfectamente bien. Nosotros lo que también tenemos que hacer es normalizar que los niños tengan la decisión de su cuerpo completo, que esté bien que un niño de ocho años le diga a su tía, es que no me agarres de los cachetes porque no me gusta, no me gusta y punto y no quiero, y que eso está bien. O sea, que no hay una recriminación por parte de los papás, porque el niño no quiere ser tocado. Ok, ¿cuáles son las próximas actividades del colectivo? Y la gente que se quiera integrar a ustedes y que quiera formar parte, ¿cómo le hace? Ahorita el colectivo tiene planeado distintas actividades, componiendo un festival, el festival se llama Uniendo Colores. Nuestra actividad aquí en Tagameros es la exposición del arte LGBT, llamado Artes sin Fronteras. Para esto es una convocatoria abierta a todo el público, que se puede encontrar en las redes del colectivo Metamorfosis. Aquí los requisitos serían únicamente en tú ser parte de la comunidad LGBT y de la comunidad universitaria. Tener lo que es una obra expresando cómo tú vives tu comunidad o cómo viven lo que es heteronormatividad. Mándalo al correo del colectivo, que es metamorfosisdelamentehumana.gmail.com, en donde pongas una foto de tu obra, en donde la escribas y pongas un número de contacto. Estos se les seleccionarán aproximadamente de 30 a 35 obras, que se expondrán aquí a partir del 11 de julio y durarán aproximadamente un mes expuestas. Para que la gente venga y vea la... Yo creo que sí es como importante, ¿no? Hay como espacios de expresión para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esta es como una buena oportunidad para que la gente entienda que este es un espacio seguro de expresión. ¿Algo que quieran agregar sobre las actividades que hace el colectivo, que necesite, no sé, convocar gente para alguna otra actividad? Claro, miren, nosotros como ya lo comentó mi compañera, tenemos nuestro festival que se llama Uniendo Colores. Les hacemos la invitación en nuestras redes sociales para que sigan nuestra página de Insta, metamorfosisdelamentehumana, para que vayan siguiendo el hilito de todo lo que traemos. La verdad son actividades muy, muy suaves. Pasos de libertad es una actividad que vamos a pintar todos los pasos peatonales del campus 1 de la universidad. Ahí vamos a convocar abiertamente a cualquier persona de la comunidad o al día de que quiera venir a ayudarnos a pintarlos. También vamos a tener... Así de colores. Sí, vamos a tener un diseño y vamos a diseñar la mitad del paso peatonal. Va a ser blanco y la otra mitad va a ser con la bandera LGBT. Sí, la verdad va a ser una actividad muy suave. Aquí todos son bienvenidos, aliados y todo también a la exhibición de arte. La verdad, el año pasado era para encontrarnos a nosotros mismos y ahora que ya nos encontramos, el colectivo metamorfosis quiere hacer la invitación a toda la comunidad para que vengan, vean nuestro arte, vean nuestro punto de vista, nuestras vivencias, realmente se enamoren de este arte y a través de esto se puedan educar de una manera correcta. Y en caso de que alguna persona se quiera unir al colectivo, al mismo correo que les proporcionó mi compañera, pueden mandar su currículum y ahí checando nosotros las bases de su currículum y las necesidades que tiene el colectivo, pues ya nosotros nos contactaríamos con ellos para su ingreso. ¿Qué comisión tienen ahorita en el colectivo? Ahorita tenemos una mesa directiva, yo soy el presidente, Diana es la vicepresidenta, Gero es la secretaria general, tenemos una tesorera, un vocal, el vocal todavía no lo tenemos porque el vocal se escoge a base de una reunión que vamos a tener de todos los integrantes que ahorita conforman el colectivo. También tenemos cinco diferentes comisiones, las cuales pueden buscar en nuestra página de Insta y cada una de ellas tiene sus subcomisiones especializadas, cada una en una área distinta. Ok, chicos, invítenos a la exposición, por favor. Sí, ya saben, ya tienen fecha y hora, ¿verdad? Sí. Ok, entonces invítenos a la exposición. Colectivo Metamoposis les hace la invitación a nuestra segunda exposición de arte LGBT universitario aquí en la Quinta Gameros, llamado Artes Sin Fronteras, en el que tendremos de 30 a 35 horas expuestas. Les invitamos a brindar con nosotros y a presenciar el video de concientización y un performance de danza contemporánea presentado por las chicas de Artes de la UESH. Chicas, chiques y chicos, recuerden, la cita es este martes 11 de julio en la Quinta Gameros. No se lo pierdan, Colectivo Metamorfosis los invita y recuerden, el cambio es ahora y el cambio es por nosotros.